Conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en este fabuloso, fabuloso miércoles 23 de marzo. Después de haber tenido la sensación energética de un fabuloso eclipse también que aconteció en la madrugada. En algunos lugares de Latinoamérica se pudo percibir perfectamente bien, en otros no tanto, dependiendo del horario. Y bueno, Morrilla, yo espero que tú con el eclipse no estés tan acelerada. No, estoy tranquila. Me contaron que te escucharon aullar anoche. Dicen. ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo? Andaba de parranda. Pero ya estoy acá. Como siempre, desde tempranito, trabajando arduamente para llevar el alimento a mis veces. Oye, hoy tenemos un tema súper interesante con la psicóloga. Nuestra psicóloga de cabecera nos va a estar platicando acerca de algunas cosas que toda mujer debería saber acerca de los hombres. Tin, 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 tin. Hoy sí te voy a dar chance de que pongas tus incidentales, porque va a estar buenísimo el tema. Yo sé que tú sabes mucho de hombres, pero... Dicen por ahí... Pero... Pero... Seguramente lo que ella nos va a decir, tal vez lo desconoces y te va a servir para treparte más veces al guayabo. O en diferentes guayabos. Dicen que ya te llaman la guayabera. De tanto que te ven en el guayabo. Así que bueno, quédense con nosotros porque también tenemos un místico. Un místico día de... Hoy es un místico día de... Bueno, vamos a consentir a los de las redes sociales y hoy vamos a hacer un místico día de Facebook, si la conexión me lo permite. Porque desde hace como tres minutos estoy intentando publicar. Así que espero usted sea paciente, sea paciente para que esta cosa nos deje publicar. Un místico, un místico día de Facebook. Conoce lo que el destino tiene para ti. En mística. En mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Esta sección es presentada por ilusión. Donde hay una mujer, hay ilusión. Y por cierto, por cierto, quiero decirte que mañana, mañana voy a estar regalando algo que ya tengo aquí en la cabina, morrilla. Mira nada más lo que nos mandó ilusión. No, no es para ti. Oye, yo los quiero. Yo sé que tú los quieres, pero no es para ti, es para el público. Mañana voy a estar regalando cuatro catálogos que ilusión me ha hecho llegar. Y no es por nada, pero... Están muy, muy interesantes. ¿Sabes qué? Yo creo que en mis tiempos libres me voy a poner a vender ilusión. Hay unas cosas aquí que vamos a estar platicando. Fíjate, yo no sabía, yo no sabía que ilusión vende colchas, vende también artículos para el hogar, cortinas. ¿Cuántas veces nos complicamos por las cortinas? Vende también productos para el baño, toallas, bueno, hasta trajes de baño también hay por acá. Y cosas para la cocina. Está muy completo. Lencería. Lencería, bueno, eso es lo primero. Lencería, también veo aquí que hay ropa, calzado. Bueno, yo sé que tú eres asidua de esta marca. ¿Qué cosas tan bonitas tiene? ¿Por qué uno se viste con ese calzón de la abuelita si hay cosas tan bonitas en ilusión? De verdad. Además, mira, hay así como para ti que te sobra y hay como para las que les falta. Para que todo se balancee y se quede en su lugar, pero también... ¿Qué se viste con qué de la abuelita? Bueno, pero mientras tanto, eso será mañana, será mañana. Vámonos en este momento con los horóscopos. Iniciando, por supuesto, con el signo de Aries. Haz lo que sea necesario para resolver cualquier situación inesperada que surja. Pues la energía del eclipse penumbral de luna que se dio en tu signo opuesto te volverá un tanto precipitado y echado para adelante. Es muy probable que estés por comenzar una actividad que te lleve a aumentar tus ingresos, lo cual es sumamente positivo para balancear tu economía. Sé creativo y no temas revisar la lista de contactos para mandarles tu currículum, pues quien menos lo esperas podría interesarse. Tauro, debido a la fuerza astral del eclipse lunar de hoy por la mañana, es posible que te sientas algo confundido con la respuesta de quien está ahora en el medio de tu vida sentimental y provoca reacciones encontradas. Frente a la duda, lo mejor es abstenerte, ya que podrías juzgar severamente a quien realmente te ama. No des ningún paso en falso, es momento de observarlo todo y presta mucha atención a las recomendaciones de una persona experimentada que puede ayudarte notablemente. ¡Géminis! 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 Tu regente Mercurio en conjunción con el Sol en un signo de fuego opuesto al signo donde hoy la luna se ha eclipsado trae fuertes arrebatos emocionales en tu signo. Aprovecha esta energía de una forma constructiva y trázate planes concretos que te lleven a sacar adelante aquellos temas que se han quedado un poco estancados. Un buen día para planear lo que piensas hacer en tus próximas vacaciones o días de sueto ya que es un tiempo de acción, decisión y así vas a evitar la divagación constante de tu mente. ¡Cáncer! La fuerza de tu regente. La luna se eclipsó hoy por la mañana en el signo de Libra. Espera cualquier cambio emocional, pues las confesiones sentimentales y sorpresas emocionales que te llegan de forma inesperada son altísimas. Un alejamiento de la persona amada no tiene que ser permanente. Lo más probable es que después de todo surja una reconciliación. Estás a las puertas de realizar cierto negocio productivo que te permitirá colocar tus ahorros de forma apropiada. Leo, debido a la influencia energética del Sol, tu regente en plena conjunción con el planeta de las comunicaciones Mercurio que en este día de Eclipse Lunar se encuentre en un signo de aire, bueno, pues puedes estar revelando mucha información personal que otros puedan estar tomando nota para usar más adelante en tu contra. ¡Se precavido, Leo! No involucres temas personales con quien apenas conoces. Es hora de utilizar tus propios recursos y no depender de gestiones ajenas para prosperar laboralmente. Virgo, la influencia de Mercurio en conjunción con el Sol te lleva a decir lo que no debías de una forma completamente agresiva o imperativa. Ello puede estarte causando muchos problemas con tu pareja o familia y crear un tono intenso en tu vida sentimental en lo que menos, menos sospechas que pudiera suceder. Debido al Eclipse Lunar, en este momento no es el fondo, sino más bien el tono en lo que lo dices, en lo que crea el conflicto. ¡Vámonos con música, Morrilla! ¡Vámonos! Grupo Signo, yo te esperaré. Mística en la mejor. Abre tus sentidos y tu corazón. Consulta a nuestra especialista. Mística en la mejor. Fíjate, Morrilla, que el tema que tenemos el día de hoy con la doctora Diana Guisar es súper interesante porque ¿cuántas mujeres no les gustaría tener una varita mágica para saber exactamente? Será que de un lachete como un lápiz y papi. No, ese es un caldero. Ah, claro. Pero ¿cuántas no les gustaría saber exactamente cómo son los hombres? Yo sé que muchos hombres van a decir, sí, pero es más complicada la mujer. Sí, lo sé, les prometo que haremos un programa... Según defecto, digamos, tener tanta perfección. Un programa para eso también, pero hoy nos vamos a abocar al tema de los hombres. Y para ello saludamos a nuestra especialista. Diana, buenos días. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, de verdad que nunca había visto que la Morrilla deje su libro este vaquero que la acostumbra leer cuando está en la sección de la psicóloga. Y ahorita sí, hasta papelito en mano, pluma, todo para atender tus recomendaciones. Haces muy bien, Morrilla, porque toda esta conversación que vamos a tener realmente es muy interesante para todas nosotras las mujeres, las que tenemos una pareja, incluso las que tenemos hijos, porque es justamente de la manera como nosotros eduquemos a nuestros hijos, hombres, cómo esto se va a llevar a cabo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Fer, fíjate que por cuestiones culturales al hombre, desde que es pequeño, se le educa para no mostrar emociones. Hagamos un mundo mejor, mujeres, eduquen bien a sus hijos, caray. ¿No? Efectivamente, claro que sí, Fer. Lejos del machismo y todas esas cosas. Nosotras realmente somos las que educamos en el machismo o en el liberalismo, en el que el hombre pueda llegar a ser ese ser humano que es, no nada más ese estereotipo de hombre, sino el ser humano interno que puede llegar a ser si no le ponemos tantas etiquetas. Oye, pero cuéntame, cuéntame, porque el tema está sabroso y el tiempo apremia. Ok, Fer, vámonos rapidito entonces. Y déjame decirte, una de las principales características de los hombres es la sensibilidad. El hombre es mucho más emotivo de lo que nosotras podemos concebir, porque nosotras mismas nos hemos metido en la cabeza que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser muy serio y musculoso en algunas ocasiones. Pero dicen por ahí que feo, fuerte y formal. Exactamente, fíjate que ese es un refrán que usaban nuestras abuelitas y probablemente para esa época funcionaba bien ese hombre, pero hemos ido evolucionando conforme el tiempo ha pasado y el hombre es mucho más sensible de lo que nosotras creemos en todo sentido. Aunque lo hayan educado para no mostrar emociones, finalmente es un ser humano y todo lo que sucede tanto en el exterior como en su interior lo puede llegar a conmover como un atardecer, como la lluvia. Y yo les invitaría a que nos quitáramos ya esa imagen de rudeza que nos lleva a encasillar al hombre en esa gran fortaleza física y sí verlo como un ser que percibe, que disfruta, que sí siente, que sí le duele. Y vamos a recordar a los grandes poetas de antaño y de la actualidad. Y los grandes músicos también, ¿no? Exactamente. Y los oradores y los filósofos y los escritores son hombres, son seres muy sensibles que se salieron del estereotipo y que se mostraron como eso que realmente hay dentro de ellos. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar como mujeres ahora bajo esta tendencia? Porque las mujeres hemos defendido mucho lo que es el feminismo y nuestro lugar y hacer muchas cosas que nos permitan ser mucho más independientes. Pero a la par, también no nos hemos dado cuenta que tal vez hemos ido opacando o estereotipando. Eso, eso. Hoy estoy con la lengua trabada. Así que un poco más a los hombres y encasillándolos más en lo que según nosotras ellos tienen que ser para que según nosotras seamos lo que según nosotras queremos ser. Fíjate que fijarnos si nos creemos, yo soy súper defensora de los derechos de la mujer y dentro de esos derechos de la mujer me parece que queda muy bien el papel de un hombre sensible porque lo que la mujer está luchando es paridad, es un compañero, no es un superior. Entonces, un hombre sensible evidentemente va a ser un compañero. Vamos a fijarnos en eso, en tener un compañero, no en un jefe, no en un tirano, no en un dictador que a veces decimos es que me gusta mucho porque esa fuerza que ejerce. Sí, esa fuerza que vemos, esa imagen poderosa puede ser un estereotipo que más adelante cuando vivas con él te puede estar ocasionando dolor, te puede estar ocasionando muchas otras cosas. Oye, pero también, ¿sabes? De repente se me vino a la mente una película que no soy muy buena para recordar los nombres, pero en esta película hablaba de que el chico quería hacer como un trato con el diablo que se presentaba como una mujer muy guapa. Entonces, él le decía, no, es que quiero ser... ¿Es una conversa como el diablo? No. ¿Cómo Brandon Fraser? Ajá, sí, esa. No, el diablo con el diablo. Exacto, creo que sí, esa, sí. Ya ves como tú también estás medio perdida el día de hoy. Ah, pero ahí te... Bueno, en esa parte recuerdo muy bien donde decía, es que yo quiero ser un hombre sensible y que pueda acercarse a la mujer de una manera mucho más romántica. Y recuerdo que entonces lo transformaba en una especie como de nerd y él lloraba, lloraba por todo y la mujer de repente se sentía súper abrumada por esta situación de que el hombre era extremadamente sensible. Precisamente porque esa mujer estaba, ella, estereotipando al hombre en un casillero donde tenía que ser rudo, donde la sensibilidad no tiene cabida. Por eso te digo que las mismas madres, desde que somos pequeñas, hijo, no llores. Oye, tú eres niño o no eres niña. O sea, el mostrar emociones está muy permitido para las niñas y no para los niños. Y entonces a las mismas mujeres no nos gusta. Eso aparenta debilidad. No sé si tú has visto, por ejemplo, en la calle Parejas, donde hay un... Ves caminar una pareja hombre-mujer y la mujer es muy alta y el hombre es más bajito. Sí, sí, sí. Sobre todo aquí lo he visto mucho. ¿Y qué pasa? Y llama la atención y todos voltean a mirar y todos están así como que cuchicheando. Mira, a mí me da un regocijo enorme el que ellas y ellos se den esas oportunidades y no entren en esos estereotipos de que él tiene que ser más alto. Y ves a las pobres mujeres andando en flats casi porque si... Aquí estamos. Ah, ok. Porque si se rebasa la estatura del hombre, inmediatamente, ¿cómo va a ser? La mujer no puede ser más alta que el hombre. Te das cuenta que todo eso es cultural y es aprendido. Y por ejemplo, cuando el hombre gana menos que la mujer o no tiene una situación económica bollante, ¿cómo se le dice a un hombre? Uy, amiga, se me pasan tantas cosas por la cabeza, pero no las puedo decir al aire. Sí, 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 pero lo primero es mantenido, poco hombre. Y la mujer que no trabaja y a la mujer que se le provee el sustento, ¿cómo se le dice? Ama de casa, ama de casa. Exactamente. Entonces ve como todo caza dentro de los estereotipos que nuestra cultura y nosotros si queremos lo seguimos conservando o es el tiempo de empezar a hacerlos a un ladito y vivir de una manera mucho más libre. Es como estos hombres llamados beta, ¿no? Los hombres beta que son buenísimos para la crianza de los hijos, que son muy buenos para las circunstancias del hogar también, aquel que arregla las cosas en su casa, que le encanta cocinar, que le gusta mantener un ambiente armónico y que en muchas ocasiones las mujeres no saben la joya que tienen entre manos. Efectivamente. Y ¿sabes qué, Fer? Esto tiene que ver también con nuestro temperamento y con eso ya nacemos. O sea, nos van educando y la cultura nos moldea. Pero hay niñas que nacen con un gran gusto por los deportes extremos, les gusta jugar, no sé, fútbol americano, tochito o a las luchas o cada vez hay más mujeres boxeadoras. Así es. Y esto, ¿qué sucede? ¿Cómo se les dice? Empiezan a cuestionar hasta la sexualidad de la misma mujer, ¿no? Efectivamente. Entonces, vuelvo a mi tema. ¿Por qué encasillar al hombre y por qué encasillar a la mujer cuando nacemos con diferentes temperamentos? Así como vemos mujeres alfa, que somos muy guerreras, muy luchadoras, abriendo camino, haciendo tantas cosas. También se vale que haya nombres beta. Estos hombres no todo lo quieren arreglar a golpes. Son personas que prefieren dialogar, son personas que prefieren ir por la vía pacífica y no por la vía de los golpes. Entonces, lo que finalmente recomiendas es que para conocer al hombre, primero te des la oportunidad de conocer sus sentimientos, de ver su lado más suave y el arreglo finalmente será en pareja. A lo mejor tú decides que eres mejor para salir a trabajar y ganar el billete y él es mejor para hacerse cargo de los hijos y tener tal vez algún trabajo complementario, pero no siendo tal vez la fuerza principal a nivel económico, pero sí siendo la fuerza principal en el hogar. Esto ya es como una decisión en pareja, ¿verdad? Así es, Fer. Y fíjate que yo he visto este modelo funcionar maravillosamente bien en otros países. En otros países donde el machismo no es tan imperante, conozco, tengo ejemplos muy cercanos en donde es la mujer quien está a cargo de salir a buscar el sustento y el hombre es un maravilloso padre que se queda en casa cuidando hijos, yendo a las juntas, llevando niños y funcionan hace años. Tengo una pareja muy, muy cercana y funcionan maravillosamente bien y han educado hijos igualmente muy bien educados, adaptados y comprensivos. Que además déjame decirte que eso que acabas de mencionar es una chamba, ¿eh? Es una chamba y aquí personalmente yo confieso, yo prefiero salir a trabajar que hacerme cargo de toda esa parte que acabas de mencionar, nada más con las juntas en la escuela. ¡Dios mío! Claro, no, 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 sí, sí, esto es algo muy, muy, muy importante. Y déjame compartirte otra cosa, Fer. A mí, en mi consultorio, me ha tocado ver a muchos hombres que afuera son muy fuertes, tremendamente triunfadores, dinámicos, me ha tocado verlos llorar. Me ha tocado ver en mi espacio en el que ellos se sienten cómodos, tranquilos, no juzgados, manifestar sus verdaderas emociones y sus miedos, porque también tienen miedo. Así es. Y eso es algo con lo que las mujeres no contamos. Creemos que por ser hombres van a poder con todo, se van a enfrentar a todo y que no es... Bueno. ¡Ay! Perdimos la comunicación. Tenemos que empezar a ver al hombre como un ser sensible que tiene miedo, que hay muchas cosas con las que todavía no está preparado para lidiar, sin embargo, el medio le está exigiendo a cada momento. Oye, pues aquí me dice una radioescucha que te comente que hay una película que se llama Pasante de Moda, que hace poco tiempo acaba de estar en cartelera y que habla precisamente acerca del éxito de una mujer y el hombre quedándose en casa a ayudar y que es un claro ejemplo de lo que estás diciendo. De verdad que un tema sumamente sensible, sumamente sensible para todos. Y te agradezco muchísimo, Diana, el hecho de que hoy hayas podido tocar este tema que no cualquier persona se anima a tocar. No cualquier persona se anima a tocar este tipo de temas porque los consideran hasta cierto punto un estigma. Fer, es un gran gusto, es un gran placer y de verdad que es un tema que a mí me apasiona, me encanta poderlo tocar y ojalá que las personas que hoy nos hayan escuchado se hayan podido sensibilizar con esta parte y los hombres sepan que cada vez sus mujeres los comprendemos más. Rápidamente, Diana, antes de despedirnos, cuéntame, ¿en dónde te pueden consultar estos y todo tipo de hombres también? En el 99 99 55 20 72 55 20 72, antecedido por 4 9, ese es el teléfono donde usted puede consultar a la doctora Diana Glissar y llegar a buenos acuerdos, inclusive en terapia de parejas, que es bastante, bastante buena. Que tengas un excelente día Diana y por supuesto felices fechas. Que sea excelente para ti, un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, nos vamos a un corte, regresamos con más, hoy es un místico día de Facebook, encuéntrame como Fer Islas Mística. Ponte en contacto con Mística, www.fernandaislas.com.mx Conoce lo que el destino tiene para ti, en Mística, en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas, en la mejor. Recuerda que mañana en nuestra emisión de jueves vamos a estar obsequiando, mañana le voy a comentar como, 4, 4 catálogos de ilusión que la verdad están súper completos. No, morrilla, para ti no, para ti no, es para el auditorio. Está bien. Vámonos directamente con, deja ese catálogo en paz, ¿sí? Deja de meterlo en tu bolsa. Es que, está lloviendo. Sí, estás viendo, estás viendo todo lo que hay. Imagínate, así deberían de ser un catálogo para la ropa interior de hombres. Es que esos catálogos se prestan a otra imaginación. Vámonos con Libra, el eclipse penumbral de luna ha sucedido esta mañana en tu signo, trayendo con ello una gama de cambios a profundidad en tu vida emocional que te llevará a tomar acciones diferentes a las que originalmente tenías planteadas. El amor merodea en tu horizonte sentimental, pero quizás no sea exactamente esa persona en la cual estás pensando, sino más bien un encuentro lleno de sorpresas, si aún estás libre y buscando una relación. Lo demás se llama puntería. Escorpión, por mucho que este eclipse lunar saque a flote tus temores y te deje un poco desconcentrado de lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, no hay obstáculos invencibles cuando existe una voluntad y si ahora determinas arreglar cualquier situación pasada confusa o enmendar un error en el que se pudo haber envuelto una persona amada, lograrás superar las dificultades, tendrás buenos resultados que te harán cambiar el rumbo. Sagitario, la situación actual del tránsito de Saturno y Marte por tu signo te colocan en una posición vulnerable a nivel emocional. Capricornio, en medio de la energía del eclipse, y cerca de la retrogradación de tu regente Saturno en un signo de fuego el próximo viernes, no corras detrás de lo primero que surja porque eso no te conviene. Aprovecha esta etapa para reflexionar y poner las cosas en su sitio dentro de tu mundo interior. Las cosas caen por su propio peso y todo lo que podría angustiarte hoy resulta totalmente diferente, visto desde un ángulo o un punto de vista completamente divergente. Acuario, busca la forma de equilibrar tus emociones, pues el día de hoy puedes estarte desbordando y eso no es nada bueno para ti. Hay conflictos en ciernes debido a tu testarudez. Trata de ser más pausado y medita bien si lo que quieres hacer en verdad te beneficia o solo es tu terquedad. Esto, obviamente, tan solo por no dar marcha atrás en algo que ya habías dicho, pero de todas maneras no te conviene en absoluto. ¡Piscis! ¡Piscis! Con la energía del eclipse lunar, lo mejor que puedes hacer por ahora es dejar que la vida fluya y no imponerle a nadie ningún tipo de restricción. Es importante aclarar diferencias y superar esos malos entendidos del pasado, los cuales pueden haber causado alejamientos involuntarios o separaciones sentimentales. Abre bien los ojos y no pierdaslo más, por lo menos, sobre todo ahora que nadie está de humor, para sobrellevar las tensiones innecesarias. Y para ponernos de buen humor, Morrilla, ¿a dónde vamos? Con música. Mística en la mejor. Predicciones. Con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Vámonos directamente con las primeras predicciones de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que ya están poniendo su fecha de nacimiento y su pregunta a través de Ferislas Mística. Recuerda que solamente donde está el post o donde está la publicación de Hoy es un místico día de Facebook. Dice por aquí, buenos días, Fernanda y la Morrilla. Soy Aries del 27 de marzo del 96 y me gustaría saber cómo me irá en general. Saludos, gracias. Gracias y saludos también para ti. Veo aquí marcado que próximamente tendrás una buena situación económica debido a que has estado poniendo mucho esfuerzo en que las cosas caigan por su propio peso y has hecho lo correcto para mantenerte en una situación más ecuánime a nivel económico. Dice, mujer de cáncer del 16 de julio del 76, una predicción en el amor y en el dinero. ¿Qué me espera con la relación con el 14 de noviembre del 68? ¿Él siente algo por mí? De mucho cuidado porque cáncer está dentro del grupo de signos cardinales que están bastante golpeadones en esta temporada. Y esto quiere decir que todo aquello que tomes demasiado en serio podría volverse en tu contra. Quizás no sea el momento preciso para determinar una relación seria, sino más bien para tratar de divertirte un poco más. En las situaciones económicas vienen cambios positivos para ti porque vas a hacer justo lo que se tiene que hacer. Hola, buen día. Una predicción con el 16 de febrero. No, 16 de diciembre. Es 12. No, 12. Del 66. Yo soy del 9 de septiembre del 90 con ascendente sagitario. En general, sin filtro. Gracias, bendiciones. Uy, pues nada más con que me digas que eres ascendente sagitario, lo que te espera a partir del próximo viernes. Claro, qué bueno que no eres un Géminis porque si no estarías peor. Gracias. De nada, de nada. Estoy repartiendo flores el día de hoy. ¿Qué es lo que viene con esta persona del 16 de diciembre del 66? Bueno, es súper importante que notes que esta situación en la cual tú tienes una diferencia de edad, pues tú sales ganando. Tú eres el que estás más beneficiado en este momento porque tú eres quien lleva la batuta en la relación. A pesar de que la otra persona es más grande y aparentemente podría hacerte sentir un poco inseguro, me marca aquí que en realidad tú tienes el control. Así que ejerce ese control para que las cosas vayan por el camino que tú decides y no por el camino que la otra persona está decidiendo. Buenos días, Fer, soy del 10 de septiembre del 94, soy Virgo. Bueno, pues veo aquí. Ten mucho cuidado, Virgo, porque la verdad es que los Virgo andan muy punzantes con la forma como están expresándose. Y más ahora con las conjunciones que tiene Mercurio con el planeta Marte, pues evidentemente eso hace que no tengan mucha diplomacia al momento de hablar. Una cosa es que digas la verdad y otra cosa es cómo la dices. Eso es lo que cuenta. Recuerda que tu horóscopo también lo dice. Buen día, Fer, y disculpa que sea tan molestosa, pero quiero saber cómo le va en lo laboral y si le devolverán la misma ruta que tenía de trabajo. O si es conveniente que vaya en busca de nuevos horizontes para Sagitario del 25 de noviembre del 88. Gracias y saludos a la morrilla. Saludos también para ti. Mira, ya ves, cuando perseveras alcanzas y hoy sí te tocó. Veo aquí marcado que esta ruta se la han quitado por conveniencia para otra persona. Están favoreciendo a otra persona y por ello es como una especie de castigo para esta persona del 25 de noviembre del 88. Pero me marca que también puede hacer cosas para que suba su energía de prosperidad. Ahora, es Sagitario y los Sagitario van a empezar a estar viendo las circunstancias diferentes desde el próximo viernes. Además, morrilla, acuérdate que el próximo viernes vamos a hacer un especial, ¿eh? ¿De? Un especial de la retrogradación del planeta Saturno. Es verdad. Y agárrate porque los Géminis están bien atropellados. Linda, gracias, Fer. Lindo fin de semana, morrilla. No, no es un fin de semana. Es hasta medidos de rostro. Lindo meses de semana. Bueno, vamos con más. Y dice, buenos días, una predicción general. Familia, amor y dinero. Escorpión del 30 de octubre del 84. Familia, aguas. Te estás pasando de la raya con tu familia. ¿Qué estás pasando? No seas tan colgate. Y luego dice, por acá, por dinero, en circunstancias de dinero, veo marcado que eso sí beneficia, pero tienes que ser un poco más tenaz. Y en cuestiones del amor, tú, tú siempre piensas, lo bueno es que hay salud. Lo bueno es que hay salud y se puede volver a intentar otra circunstancia con otra persona. No te aflijas. Buen día, Fer. Soy del 10 de junio del 94. Mira, un Géminis. Quisiera saber cómo me va a ir en mi relación y si me engaña el 7 de mayo del 92. Uy, luego, ¿para qué preguntan? Luego, luego, ¿para qué preguntan? Vamos a ver qué dicen las cartas. Hay que entender que no es lo mismo. Me es infiel a que me engaña. ¿Ok? Ok. Ella está preguntando si le engaña. Sí, si te engaña porque no siempre te ha dicho la verdad de todo. Por ejemplo, no siempre te dice la verdad con relación a dónde quedan tus situaciones económicas o sus situaciones económicas. De repente guarda más dinero del que te da. Y si lo que estás tratando de preguntar es si te pone el cuerno, si es infiel, si se ha ido de canijo con otra mujer. Bueno, pues hasta ahorita lo que veo es que en esta temporada por lo menos no. En el pasado hubo la sospecha y tal vez la confirmación de que sí, pero eso lo hizo cambiar y en realidad ahora está reivindicando su imagen. Buen día, saludos para ti. Un favor, soy Virgo del 15 de septiembre del 79. ¿Me puede descubrir la persona que entró a robar a mi casa? A ver, espérate, ¿cómo descubrir? Más bien querrás decir describir, ¿no? Porque si entraron a robar a tu casa. Bueno, déjame ver. Vamos a ver si nos sale. Me marca, hombre, joven, no mayor de 25 años, de cabello castaño oscuro, moreno, pero lo más importante es uno de tus vecinos con el cual no tienes mucho contacto. Es más, yo te puedo asegurar que este vecino pasa enfrente de ti y tú ni siquiera le saludas. Así que él es delgado, alto y veo marcado que tiene una pequeña cicatriz en una de las manos. Dice por acá, buen día en la salud. Mi hija es del 3 de noviembre del 2009 y su hermana del 26 de agosto del 2002. Ella saber si superará sus temores. Dios mío, veo aquí que lo primero y lo más importante es que te mantengas constante en el tratamiento que ha iniciado. Y sería conveniente, muy conveniente que le des un tratamiento de flores de vaca que no va, por la fecha de nacimiento de ella, no va a funcionar en el primero o en el segundo frasquito. Pero ya por el tercero, ya empezaremos a ver resultados muy positivos. Pero tienes que ser muy constante. Porque de lo contrario, pues no va a funcionar como tú lo esperas. Buenos días Fer, soy del 6 de noviembre del 90. ¿Cómo me va a ir en el amor y en lo económico? Bueno, para ti hay esperanza, hay esperanza en las situaciones de tipo sentimental. Recuerda que este es un año de puntería, sin n. Esto quiere decir que vamos a empezar a ver en unos días más cómo la jiribilla emocional empieza a alterarse y todo mundo anda exaltado. Es más, morrilla, vámonos con una receta para estas temporadas. Toma lápiz y papel y apunta las recetas naturales del spa de sanación. Mística en la mejor. Así es, vamos a darte hoy una receta, no es cualquier receta, es una receta natural del spa, es muy diferente de las otras recetas. Y es que esta receta es para subir tu energía de conquista. Morrilla, toma nota porque es una receta natural que puedes hacer fácilmente desde la comodidad de tu hogar. Lo primero que vas a hacer es tomar un té que va a ayudar a que tus feromonas sean todavía más alteradas y exaltadas. Tú sabías que hay una raíz que puede llevarte a que tus feromonas se exalten al triple de lo que normalmente sucede. Y que además, este té te ayuda a canalizar la energía, la energía de fuego. Y es un té maravilloso porque también te ayuda a regularizar los periodos de la mujer y también el sistema hormonal masculino. Entonces, esto hace que tengas mayor potencia, más ganas, mejor estado de ánimo. Es el té que invitas ahí cuando vamos a comer. No, 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 imagínate cómo que terminaría la gente, no. Es que ese me encanta, está delicioso, no lo voy a intentar. No, ese té lo tenemos en Cortesía, en Fernández Las Boutiques y nos ayuda con la prosperidad y el amor. Pero no, este es específicamente para la pasión. Yo amo ese. Para que, uh, suba toda esa calentura. Suba la calentura. Y si tienes mucha calentura y no tienes dónde desfogarla, pues también se baje y se equilibre. Bueno, ¿qué necesitas? Este té lleva un poco de ralladura de jengibre. Ok. El jengibre es una raíz fabulosa porque además te ayuda a ser más alcalino. Y cuando estás más alcalino, tus células se vuelven más saludables. Le vas a rallar al jengibre. Ok. Un poco de jengibre y también vas a poner una rajita pequeña de canela. Todo esto va directamente en tu taza. En la taza donde ya tienes agua caliente, pones la rajita de canela y rayas un poquito de jengibre. Y le puedes agregar miel. Una cucharadita de miel para endulzarlo. Dejas que saque todo lo que tiene que sacar. El jengibre es picante. Es una raíz que corresponde a la energía yang, picante. Y que ayuda a equilibrar las feromonas. Así que ya lo sabes. Una o dos tacitas por día. Y mira, no te vas a arrepentir de los resultados. Vámonos a un corte y regresamos con más predicciones en un místico día. De Facebook, encuéntrame como Fer Islas Mística. Ponte en contacto con Mística. Fernanda Islas Boutique. Calle 21 por 20 y 22, número 102B, local 2. Colonia Insimna. Teléfono 938 0502. Ponte en contacto con Mística. Twitter, arroba Islas Fer. Predicciones. Con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Continuamos con más predicciones. Muchísimas gracias a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook como Fer Islas Mística. Todo lo demás que encuentres ahí no va a funcionar, a excepción de mi perfil. Pero ya en mi perfil ya ni entran. Así que mejor dale me gusta a la página. Dice por aquí, buen día. Soy Leo del 6 de agosto del 91 con el 11 de mayo del 90. Sin filtro. Es una relación muy intensa. Ustedes pasan del frío al calor y luego otra vez el calor. Hace cuenta como el clima. Así como el clima que en pleno carnaval lloviendo y en plena Semana Santa con frío. Pero eso sí, cuando no lo necesitas un calorón, así está la relación de ustedes. Y lo que veo aquí es que hay que cuidar los detalles porque se están mermando las energías de la ternura y sobre todo del apapacho. Pero el apapacho no sexual. El apapacho que no lleva a nada, que nada más da cariño. Sí, morrilla, también hay de esos apapachos. No todo tiene que terminar encamado. Yo no dije nada. Claro que dijiste, pero estaba cerrado el micrófono. Qué aburrido. Pero lo pensé. Dice por aquí, feliz día, 3 de marzo del 71. Predicción en el amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a ver las situaciones de tipo sentimental. Tienden a estar un poco estáticas. Si tienes relación con alguien, no veo mayor cambio. Es más, o sea, hay cosas que si no te mueves, no van a salir de esa área. Recuerda que los Pisces están saliendo apenas de un tránsito bastante intenso que todavía durará hasta el próximo 6 de abril. Así que será entonces cuando puedas ver mejores resultados. Buen día. Ayer me dijiste que un vecino de la colonia no se lleva conmigo en la casa. Sospecho de dos. Uno estará a dos casas y el otro trabaja enfrente. Grax, 22 de enero del 74. Ok. Ayer te dije, bueno, si tomamos en consideración que atendí, pues unas, ¿cuántas serán? Como 30 mensajes de aquí. Tuve 40 consultas. No, pues mi memoria no da para tanto. O sea, no recuerdo exactamente qué es lo que me estás preguntando. Pero lo que sí veo es que ninguna de las dos personas que es... Además, no me das ni tu fecha de nacimiento. Ah, sí, 22 de enero del 74. Ok. Ninguna de las dos personas que ves son las que corresponden a la respuesta de tu pregunta. No sé qué preguntes en realidad. Recuerden que soy psíquica, no adivina. O sea, les puedo contestar lo que me preguntan, pero de verdad llega la gente que no veo hace ocho meses. Entonces, ¿te acuerdas que me dijiste? Y yo, mmm... Y mi cara de, no, no lo recuerdo. Y me dicen, ¿no te acuerdas, verdad? No, no lo recuerdo. Bueno, vamos con la última antes de despedirnos. Buenos días, soy Mujer Virgo del 23 de agosto del 69. Quiero saber en lo general, bendiciones Fer. Bendiciones también para ti. Aguas en las situaciones de tipo económico están saliéndose de proporción debido a que estás cumpliendo los caprichos de alguien más. Haz las cosas por propio convencimiento y no porque a los demás les convenga o les interese. Porque si no, de verdad, no estás haciendo una buena negociación y eso lo vas a lamentar más tarde. Bueno, pues el día de hoy, Morrilla, tenemos atención general de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4.30 a 8 de la noche. Mañana vamos a estar nada más en la mañana. Mañana sí hay programa y el viernes también hay programa. Así que usted prepárese. Si se va a la playa, descargue la aplicación porque luego el radio es medio mañoso y no quiere agarrar por allá. Nuestra aplicación gratuita, Fer Fernanda Islas. ¿Tú vas a ir a la playa? El domingo vamos a estar en la playa. Ah, pero con la estación. Pero con la activación de la estación. ¿Y tú qué? ¿Nunca descansas o qué? ¡Ay, hola, amiguita! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! No seas workaholic. ¡Ay, ay, ay, ay! No te deja nada bueno. ¡Estás sagrado tú!